Por amarte, por amarte cruzaría los mares Por amarte gritaría al mundo que tú eres Mi princesa, mi belleza y mi anhelo El anhelo que siempre he soñado El regalo que la vida me dio Y hoy quiero yo amarte hasta el final Me tienes bobo, tanta belleza Me desenfoco, me pongo loco Me desconozco, yo ya soy otro Me traes tonto, nena Me traes tonto, nena Prometo amarte, prometo darte todo mi amor Prometo cuidarte, sanarte cualquier dolor Sabes que me nace amarte sin condición Por favor escucha lo que dice mi canción Sé que soy experto cuando hago composición No sé si te gusto, pero tengo la ilusión Voy a ser honesto, honesto, no hay solución Yo no soy perfecto, siempre va a haber discusión Me mando cagadas, siempre se pierdo la noción Pura bitch y pura fe en mi historial de relación Quiero que me enseñes el amor desde tu posición Quiero que demuestres que no tengo la razón Quiero que demuestres que lo nuestro es el amor Pues no creo en el amor porque nunca lo viví Contigo pienso que sí, que sí puede existir Por favor decir que sí, que te quiero solo a ti Te quiero tanto y no imaginas cuánto Loco por las calles, grita no quieres Milla trayendo mil canciones solo para enamorarte Mil rosas para amarte Nunca estaré sola porque yo estaré ahí Y me hace tan feliz el quererte solo a ti Por amarte, por amarte cruzaría los mares Por amarte gritaría al mundo que tú eres Mi princesa, mi belleza y mi anhelo El anhelo que siempre he soñado El regalo que la vida me dio Hoy quiero yo amarte hasta el final Quiero más, quiero más, quiero más de ti Soy adicto a tus besos, mames, ten by me Dime qué es lo que tú quieres, lo que sea por ti Me pegaste fuerte como a Will Smith Quiero más, quiero más, quiero más de ti Soy adicto a tus besos, mames, ten by me Dime qué es lo que tú quieres, lo que sea por ti Me pegaste fuerte como a Will Smith No puedo creerlo, sentir lo que siento A cada momento escribo otro texto De lo que me causas cada que te beso Y eso que no expreso cuando hacemos eso Quiero hacerte una pregunta de hace meses Y aunque yo sé que tú tienes pretendientes Pero nadie va a darte lo que mereces Amor real versus amor de un par de meses Voy por todo, sea por ti que te parece Te dedico, atrévete de calle 13 No se escapamos, mete jeans si te apetece Te apetece, no importa cuál es el lugar Mientras me pese, nada me besa Por amarte, por amarte cruzaría los mares Por amarte gritaría al mundo que tú eres Mi princesa, mi belleza y mi anhelo El anhelo que siempre he soñado El regalo que la vida me dio Y hoy quiero yo amarte hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!